Yo quiero un bebé, yo quiero un maricón Que se joda todo, que se joda todo, que se joda todo La creta, que humo, el diablo, que humo Ay coño, que humo, mami mueve ese culo La creta, que humo, el diablo, que humo Ay coño, que humo, mami mueve ese culo Mami mueve ese culo Ay coño, mami mueve ese culo Estoy borracho, no pido perdón y le doy Le saco un chichón y le doy Le unto mentol y le doy Le saco el silicón Vaca, vaca, te voy a dar con el metisaca Viven guapa, pero no me aguanta La creta, que humo, el diablo, que humo Ay coño, que humo, mami mueve ese culo La creta, que humo, el diablo, que humo Ay coño, que humo, mami mueve ese culo Mami mueve ese culo Ay coño, mami mueve ese culo No hay party sin Don Miguelo, no hay teteo sin Don Miguelo, esa tipa te saca el leo, y yo le doy hasta colodeo, se van las gordas hasta los pideos, si me emborracho y es que lo meneo, recoqueo, 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 soy dueño de mi humo, mamá, que soy, yo quiero beber, yo quiero fumar, que se joda todo, que se joda todo, que se joda todo, que se joda todo, la creta, que humo, el diablo, que humo, Ay, coño, que humo, mami, mueve ese culo, la creta, que humo, el diablo, que humo, ay, coño, que humo, mami, mueve ese culo, mami, mueve ese culo, ay, coño, mami, mueve ese culo, Mami, mueve ese culo, mami, mueve ese culo, ay, coño, mami, mueve ese culo, hoy yo quiero beber, yo quiero fumar, que se joda todo.